La Comisión de Traspaso de Mando Presidencial, coordinada por el diputado Harry Dixon, la empresaria Belinda Martínez y la excandidata designada presidencial Natalie Roque, han iniciado las jornadas de trabajo con un equipo de profesionales en diferentes áreas para realizar todas las acciones necesarias para este día. Después de evaluar varias propuestas de lugares, las comisiones de trabajo han definido la toma de posesión presidencial en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde ya se cuenta con la maqueta del escenario para realizar todos los actos protocolarios para la investidura de la nueva presidenta de Honduras. A Honduras, al pueblo hondureño, invitamos al mundo a la toma de posesión el 27 de enero del año 2020. ¿A dónde va a ser este magno evento? Después de todas las evaluaciones, todo el trabajo que han estado haciendo las diferentes comisiones que ya se conformaron, pues este evento va a ser en el Estadio Nacional 27 de enero en el Estadio Nacional. Hemos conformado 22 comisiones, tal como ha sido formado, y dentro de ellas tenemos las comisiones de control y seguimiento, bueno, la coordinación general, las comisiones de control y seguimiento, la de seguridad, finanzas, diseño, diseño y ornato, infraestructura, bueno, las de decanes, protocolo, todo lo que significa el querer llevar un proyecto a que sea un término y totalmente exitoso. La Comisión de Traspaso Presidencial trabajó, además, en la consecución de los fondos para realizar todas las actividades relacionadas con el traspaso de mando, pues su decisión personal es no utilizar los recursos del erario público para realizar su toma de posesión. Para ello, se abrió una cuenta bancaria en Banco de Occidente, donde la población podrá contribuir, siempre y cuando sean fondos de origen lícito, para los que se seguirán los mecanismos de la unidad de política limpia. Hemos decidido iniciar desde el primer momento de esta forma, así que se ha abierto una cuenta bancaria. El número de cuentas en el que se aceptarán donaciones, claro, todo esto mediante los mecanismos adecuados, tanto de transparencia como de verificación de la procedencia de los fondos, porque creemos que así como este partido que ha surgido de las calles y del voluntariado y de la lucha de todas y todos nosotros y con nuestro trabajo voluntario y nuestros aportes personales hemos logrado esto que tenemos el día de hoy, así lograremos la toma de posesión de la primera mujer presidenta con la dignidad y con los recursos que el pueblo hondureño libre y transparentemente nos otorgue. La gran fiesta del pueblo tendrá un gran acto cultural con artistas nacionales e internacionales que marcarán el inicio de la gesta cívica y patriótica por el gran pueblo de Honduras. Además, está por confirmarse y dar a conocer la lista de los presidentes y funcionarios de otros países que participarán en esta actividad. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.